...los mundos y todos los actores sociales para que se abstengan de recurrir a la violencia y ellos reprimen al pueblo cuando protestan por falta de alimento y ellos reprimen a los venezolanos cada vez que protestamos para exigir que se cumpla la constitución pero entre otras cosas creo que lo fundamental es que ellos mismos plantean rechazamos cualquier intento de alteración del orden constitucional y en Venezuela, estimados diputados, presidentes, estimados miembros de esta asamblea nacional en Venezuela se rompió el orden constitucional y esta bancada no quiere reconocerlo y por ello trata de convencer a los países de una realidad distinta a la que estamos viviendo en Venezuela cuando usted lee el artículo 2 de la constitución cuando usted lee el artículo 2 de la constitución Venezuela se constituye un estado democrático, social, de derecho y de justicia